Muy buenas tardes a todos los seguidores de mi San Miguel Alto, pues vamos a esperar que se conecten más y pues están a punto de arrancar lo que va a ser una caravana que va a visitar las diferentes colonias de nuestro bello municipio, así es que esténse atentos porque en breves momentos va a arrancar y va a estar en sus colonias Pues van a repartir un poquito de felicidad en las colonias acá de San Miguel Alto está organizado por diversas dependencias y como podemos ver ya ha donado muy bonito lo que es el camión de bomberos, las patrullas e integrantes también de lo que es el ayuntamiento municipal están participando Pues vamos a darles unos minutos para que arranquen y para que inicie esta caravana que va a estar visitando las diferentes colonias de San Miguel Pues parece ser que van a irse yendo en diferentes colonias no nos dieron el dato debido a lo de la pandemia para evitar conglomeraciones pero sí les pedimos que estén muy atentos y los esperen en sus casitas No olviden que cuando pase la caravana tener su cubrebocas y la sana distancia sobre todo para cuidarse Gracias. 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 Bueno, a los que están preguntando por dónde pasar, tengo entendido que van a ir a las colonias como Morelos, Charco de Cristo, entre otras, y pues debido a que por lo de la pandemia no se necesitan conglomeraciones, son los datos que tenemos. Les recomendamos que estén atentos al paso, y ahorita están saliendo de un lado de lo que es protección civil y bomberos, y de ahí se van a dirigir hacia el municipio. Como siempre agradecer a todos los que nos siguen en esta temporada y siempre. ¡Gracias! 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 Un saludo a Natanael Ramírez hasta Oaxaca. Bueno, ya en breves minutos van a iniciar con esta caravana navideña que va a pasar por diferentes colonias de nuestro municipio para regalar un poquito de alegría en estos tiempos tan difíciles. Y, como les comentaba anteriormente, van a estar pasando en diferentes colonias, y sí sería bueno que tengan su cubrebocos a la mano y también los esperen, ya que debido a la pandemia se recomienda no aglomerarse, ¿verdad? Pero miren... Para los que apenas se conectan, pues déjenme les comento que van a salir de aquí de lo que es de protección civil. Van a irse por las diversas colonias en conjunto y me comentan que debido a la pandemia, pues van a llegar de repente para que no se junte tanta gente y no haya problema. Y, pues, la recomendación es esperarlo en su colonia ya que en breves minutos va a iniciar esta caravana navideña. Y un saludo a Anabel Ríos. Y un saludo a Anabel Ríos. Sí, efectivamente, uno de los destinos va a ser a la colonia, así es que espérenlos. Y también, como les decía, recuerden que cuando lleguen, su cubrebocas y la sana distancia. Un saludo a Anabel Ríos. Un saludo a Auris Ape hasta Puebla. Se va el saludo. Un saludo a Anabel Ríos. Ejebulls. Un saludo a Anabel Ríos. en las colonias, en las torrellas de San Miguel, estén atentos cuando los visiten. ¿Está abierta? Un saludo a Carmen Pedoya, hasta Chicago. ¡Ven, ven, ven! ¿Ya quedabas un salto baña? Bueno, también podemos observar que traen sus subayas. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! 2018-2021, te deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo! Y la paz y la armonía en tu hogar esta noche buena son los mejores deseos... Para todos los que nos están preguntando que por dónde van a pasar... Van a pasar por las diversas colonias... Entre ellas, pues ya saben... La Morelos, Charco de Cristo... Ahorita están yendo por la parte trasera de las bodegas de Protección Civil... Y, pues efectivamente, con esto es un poquito de alegría para todos los niños de San Miguel... ...en la situación que estamos pasando... Y, pues integrantes de Seguridad Pública, Tránsito, TIF Municipal, Presidente Municipal... Incluso en una de las camionetas que pasó hace rato... La Síndico, la Regidora Celina, entre otras personalidades del Cabildo... Se integraron a esta caravana... Que va a pasar por las diversas colonias de nuestro municipio... Así es que, espérenlo... Y recuerden, obviamente, tener la sana distancia en su cubrebocas... Un saludo a Betel González... Y, pues estamos a la orden... Cada vez que se puede transmitir aquí... Estamos al pie del cañón... 667年 Oro... De fever de 25.14 TJ myself ve... Ve...? Sipra Nero Springs, casos deandacaja... Oro Cinto, a la Regidora Celina,częta... Oro Cinto, a la Regidora Celina, 선생o. Oro Cinto, a la Regidora Celina... ¿Eso qué? Since 378 horas de 10 Joel... Se quedaría por Emeridora Celina, nombre del Cabildo... ...ote el cuello de Japón de en descanteiba... ¿Por dónde van a pasar? ¿Por dónde van a pasar? ¿No saben? ¿Dónde van a pasar? Sí, en un momento ahorita nos van a pasar este... Si se le encuentran, ya saben. ¿Qué? ¿Qué? Es un cartón de patina a cero, no condena a nadie. ¿Cómo? ¿Usted está perdido? Si nos permiten un momento, parece que nos van a pasar la ruta por donde van a pasar. Y ahorita se los hacemos saber. De lo que tenemos entendido es que sí, van a pasar por la colonia Morelos, el Charco de Cristo. Y ahorita, en un momento más, si nos hacen llegar la ruta... ¿Quién me lo mandaste? ¿Quién me lo mandaste? Empezaremos pasar esa encontración. Y pues aquí van la trailer con los Reyes Magos. No te roban tu ojo. No te roban tu ojo. Saludos a la reina. Y bueno, esta es la caravana que va a estar dando su ruta, déjenme les digo, que va a pasar por, van a pasar por, van a pasar a la colonia Morelos, van a pasar por la Obregón. Y bueno, allá va lo que es la caravana. Y en un momento más les vamos a compartir la ruta, a ver si la podemos apreciar. Ok, a ver, aquí la tenemos, para que más o menos se den ustedes cuenta de la ruta que vamos a tener. Vale, empezamos por aquí, rumbo al Infonavit. De ahí por ahí va a pasar, este, hacia la colonia Morelos. De ahí va a regresar, pasa por la unidad, regresa por la Obregón. Y va a terminar en lo que es el centro del municipio. Pues bueno, eso fue todo hasta el momento. A todos los que nos siguieron, muchas gracias. Esténse atentos en sus colonias, porque seguramente va a pasar esta caravana naideña que va a llevar mucha felicidad para todos los pequeñines. Eso sí, pónganse su cubrebocas, guarden su sana distancia y esténse atentos. Un saludo para todos y muchas gracias.